Hola, bienvenidos. Soy Beatriz Romant y en este vídeo vamos a hablar del convenio sobre la diversidad biológica. Para empezar, explicaré brevemente el origen del convenio. En 1988, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente convocó un grupo de especial de expertos sobre la diversidad biológica, con el objetivo de evaluar la necesidad de un convenio internacional para proteger la biodiversidad. Ya que el ritmo de extinción de especies causadas por el hombre iba en aumento, en 1989 la UNO estableció el grupo de trabajo ad hoc de expertos jurídicos y técnicos para preparar un instrumento jurídico internacional. El texto del convenio se aprobó en mayo de 1992, entrando en vigor en 1993. El convenio tiene tres objetivos clave, la conservación de la biodiversidad, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de los recursos genéticos. El contenido del convenio cubre todos los posibles dominios que están directa o indirectamente relacionados con la diversidad biológica y su papel en el desarrollo. Por ello, en el convenio encontramos disposiciones que fomentan la cooperación científica y la investigación o el intercambio de conocimientos y tecnologías, prestando especial atención a las necesidades de los países en desarrollo. Además, también instan los gobiernos a poner medios nacionales e internacionales para la conservación, creando áreas protegidas, criterios de evaluación de impactos medioambientales y el respeto y la preservación de los conocimientos y prácticas de las comunidades indígenas pertinentes a la conservación. Seguidamente, es importante recalcar dos elementos clave para la eficacia e implementación de las medidas adoptadas en virtud del convenio, el mecanismo de financiación y la conferencia de las partes. Primero, el mecanismo de financiación del convenio se diseñó con las necesidades desiguales de los países en desarrollo en mente. Por tanto, los países desarrollados asumen la mayor parte de la financiación para la implementación del CBD. De esta forma, los países en desarrollo pueden sufragar íntegramente los costes que entraña la aplicación de las medidas en cumplimiento de las obligaciones del convenio. Segundo, la conferencia de las partes es el órgano rector del convenio que se reúne cada dos años para examinar el progreso, fijar prioridades y adoptar planes de trabajo. También se encarga de establecer las directrices para el acceso a los recursos financieros y su utilización. Por último, es importante remarcar que, en 2022, la COP15 adoptó el marco mundial de biodiversidad de Convec Monreal. Este marco se basa en los planes estratégicos anteriores del convenio. Su objetivo es impulsar medidas urgentes de los gobiernos para detener e invertir la pérdida de biodiversidad, así como contribuir a lograr los tres objetivos del convenio sobre la diversidad biológica. El marco contiene cuatro metas a largo plazo para 2050 y 23 metas para 2030. Las 23 metas para 2030 son de carácter urgente y deben de ser implementadas por todos los gobiernos antes del fin de la década. Mientras tanto, la visión a futuro de la COP15 está reflejada en las cuatro metas para 2050. Estas son el mantenimiento, aumento o restablecimiento de la integridad y resiliencia de todos los ecosistemas, el uso y gestión de la biodiversidad de manera sostenible, la utilización de los recursos genéticos y sus beneficios de forma equitativa y participativa y la reducción del déficit de financiación de la biodiversidad. Esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.